No, 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 va a ser un sprint, va a ser un sprint, señores. Un fuerte aplauso para estas campeonas. Ganadora de la prueba, Dorsal 91. Lucía Abril González, campeona. Muy reñida, muy reñida la carrera. He visto que han entrado en grupo. Un fuerte aplauso para ellas, que la carrera es durita.